Las últimas dinámicas, tenemos tenis, tenemos trajecitos, tenemos balón, cortesía de Gali Deport, eh, cortesía de Gali Deport, si nos están viendo, Gali Deport, muchísimas gracias, tenemos, eh, un balón, ahí está, el balón, cortesía de Gali Deport, tenemos, eh, camisolas, tenemos uniforme de, eh, deportivo de Barcelona, tenemos desde la selección mexicana, tenemos dos pares de calzado, todo esto de cortesía de nuestros amigos de Gali Deport, Gali Deport, a ver, ¿con qué premio vamos primero, compadre? Con la, con la pelota, ya tenemos aquí la pelota. No, no, la pregunta, a ver, la pelota, vamos a hacer las preguntas, a ver, aquí, aquí vamos a hacer las preguntas. ¿Cuántas sucursales tiene Gali Deport? A ver, a ver, tú, a ver, ¿qué? Eh, te equivocaste, a ver, espérame, espérame, a ver, él, él, a ver, a ver, con palma, niños con cargos, no voy a tirar a Jorge, con calma. A ver, bueno, aquí, niño, el niño, a ver, aquí está. Tres. ¿Dónde están las sucursales de Gali Deport? 5 de mayo. No, se sabe, a ver. Aquí le se dan. Aquí le se dan. 5 de mayo. A otras. 5 de mayo. No, ya se equivocó, a ver, ya se equivocó. Tiene tres. Tres sucursales, ¿a dónde quedan? ¿El 15 de mayo? No. ¿15 de mayo? No. ¿10 de mayo aquí no hay calle 10 de mayo? No, 15 de mayo, 15 de mayo, 15 de mayo. Tampoco el 15 de mayo no hay calle 15 de mayo. A ver, ¿qué sigue? A ver. A ver, sí tiene, hay, hace rato estábamos comentando, Gali Deport tiene tres sucursales. A ver. Sí, pero no sé dónde, ¿en qué calle vive? A ver. Gali Deport. Por un balón. Un balón se van a llevar, tiene tres sucursales. Nada más por mencionar los tres locales. Nada más los tres locales, no les pedimos nombre, nada más les pedimos lugar en donde están ubicados los tres sucursales de Gali Deport. Hace rato estamos comentando. Son tres municipios. Tres municipios. Bueno, rápido les voy a decir, son tres municipios. Tres municipios. A ver, a ver, a ver, aquí el niño, a ver. A ver, aquí la niña, la niña. No, te equivocaste. A ver, niño. San José, a Jalpan y Chilac. Ahí está. Ahí está. San José, a Jalpan y Chilac. Ahí está. Se lleva su balón. A ver, ¿qué más, compadre? Ahí está. Una camisola, a ver. De los Doyes. De los Doyes, de Los Ángeles, una camisola. A ver, ¿cuál será la pregunta, Chilito? El nombre completo del dueño de Gali Deport. El nombre completo de Gali Deport. Vámonos. José Galicia Vásquez. Ahí está, José Galicia Vásquez. Ahí ya se ganó su camisola. A ver. Ahora, ¿otra camisola, compadre? Ahí está el uniforme de... De Barcelona. De Barcelona. ¿Cómo se llama la esposa del dueño? Lupe, 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 Lupe. Espérenme, espérenme tantito. Espérenme, espérenme tantito. Espérenme tantito. Su nombre completo. No nada más, su nombre completo con todos, sus dos apellidos. Con sus dos apellidos. A ver. Guadalupe, Romero, Díaz. ¿Guadalupe, Romero, Díaz? Ahí está, sí, ya, ya. A ver, otra pregunta, otra pregunta. A ver, ¿qué van los tenis? Ahí los tenis. Ahí, cortesía de Gali Deport. Seis artículos que vendan Gali Deport. Espérenme, espérenme. Espérenme, pues. A ver, aquí, aquí, el niño, aquí, aquí. Pelotas. 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 Uniformes. Tenis, calcetas. Guantes, guantes, guantes. Y espandilleras. Ahí está, ya se ganó, ya se ganó sus tenis, ya. A ver. La playera de la selección mexicana. A ver, Charito, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántas veces ha salido campeón en la América? ¡Catorce, catorce, catorce! ¡Catorce, catorce! Espérenme, a ver. Yo ni sé de fútbol. A ver, ahí, Jhonny. Espérenme, espérenme, espérenme. A ver, ¿cuántas? Cambiamos la pregunta, si no, Jorge. Dice el niño, trece. No, no. No, a ver, aquí, Jorge, aquí la señorita. Jorge. Espérenme, espérenme. Jorge, Jorge, aquí tenemos la respuesta por acá. Vamos a dejar participar aquí. A una de las niñas. Ahora las niñas, las niñas allá. Espérenme. Espérenme. Allá, allá, ahorita es allá. ¿Cuántos barrios existen aquí en San José, mi aguatán? ¡Catorce, catorce! ¡Catorce, catorce! ¡Catorce! Ah, otra pregunta. ¿Cuántos barrios existen aquí en San José, mi aguatán? no no los barrios que representa san jose vía guatán hasta cualco que sigue el que sigue hasta el cualco tuxbango guatlar este atiopa se ganó su premio a ver ahí están los últimos zapatos que nos digan de 1 al 20 en náhuatl 1 al 20 en náhuatl también no no mácula 5 a ver a ver y y y y y y Cástole, Iguanahui, Iguan, C, Sempuali, ahí está, ya se ganó, ahí está, pues Chanito, muchas felicidades a la niña, ahí está, felicidades a la niña Chanito, ahora sí, ya terminamos, ya terminamos, dar las gracias a todos nuestros patrocinadores, en este año nos hicieron el favor nuevamente de patrocinarnos, cada uno de ellos, a sus familias, que Dios me los bendiga, que les dieron mucha salud y más que nada mucho trabajo, y una disculpa para todos los niños, los que no les haya tocado un regalito por ahí, mil disculpas, quisiéramos estar en el ayuntamiento para que les tocara de a tres a cuatro regalos, pero seguramente no estamos trabajando para el ayuntamiento, ni para un grupo religioso, contamos con el apoyo nada más de nuestros patrocinadores, y dámonos regalos hasta donde se pueda, nada más, mil disculpas, y esperamos que se les haya pasado de maravilla nuevamente, Jorge. Así de, muchísimas gracias a todos los patrocinadores, pues nosotros nos despedimos, compadre César, muchísimas gracias por apoyarnos siempre. A ver, dice que va a dar las gracias, a ver, ¿a quién le vas a dar las gracias, señorita? A Gali Deport por la playera. Ahí está, muchísimas felicidades a Gali Deport, siempre también nos está apoyando, son varias las donaciones que nos apoya Gali Deport. Pues sí, este, compadre César, ya agradeciendo de mano a todas las personas que también asistieron, padres de familia, mayas de familia, los niños, que sin duda, este día fue un día especial para ellos, hoy 30 de abril de 2024. Agradeciendo a Andemar también el patrocinio a todas las personas que nos echaron la mano este día, y sobre todo también las personas que, en este caso, los que vinieron a apoyarnos por el reparto de nieves raspados, de hecho, ahorita ya se fueron los clientes. Arcioco, Lázaro Guzmán, Tio Chico, también ya se está retirando el vaquero, pues compadre, nosotros ahorita ya nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, que tengan una bonita noche.